Creemos que una parte importante, si no toda, del sostenimiento de estas licencias tiene que partir de la patronal. Porque lo que se viene haciendo sistemáticamente es ir limitando cada vez más las cargas patronales, los aportes. Desde Menem y Cavallo en adelante nunca más se restituyó en el conjunto de los aportes patronales. Y no está bien seguir una y otra y otra vez cargando a la ANSES con aquellos recursos que tendrían que estar poniendo y haciéndose cargo al menos en una parte importante, las patronales, que en muchos casos tienen espaldas más que suficientes para sostener estos derechos de sus trabajadoras y trabajadores.